Hola amigos, soy Simón Pardiñas. Si estás viendo este vídeo es porque te has animado a ser miembro de nuestra comunidad Dentalk. En nuestro canal proporcionamos información dental y recomendaciones con rigor y contrastar a nivel científico y de una manera visual y accesible para evitar que se den por válidos, falsos mitos, modas o tendencias que puedan ser perjudiciales para la salud, etc. En definitiva, ayudar a las personas a cuidar su salud dental. Lo primero y más importante de todo es que cada céntimo irá destinado a la labor de la Fundación Clínica Pardiñas, que tiene el objetivo principal de dar asistencia odontológica a los sectores más desfavorecidos de nuestra sociedad. La Fundación realiza desde el año 2013 y de forma totalmente gratuita aquellos tratamientos dentales que consideramos básicos o necesarios y que el sistema de salud pública no cubre. Con esta suscripción conseguirás la insignia de suscriptor y podrás acceder a contenido exclusivo como vídeos de cirugías reales, asesoramiento directo, consultas, opiniones de producto y contactarme directamente entre otras. Moitas grazas y nos vemos en Dentalk.